¡Hola! ¡Buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno chicos, sábado día 27 del invierno del año 1, faltan dos días para el final de la temporada. Y la temporada de invierno me refiero, no de la temporada de la serie del canal, por supuesto. Y bueno, vamos a ver la televisión a ver si tenemos algo, que no tenemos nada. Vamos a ver el calendario también. Y hoy tampoco tenemos nada interesante, la verdad. Bueno, pues nos vamos a ir para afuera, a ver si tenemos alguna carta. Tenemos una carta. Declin. Bueno, conozco un par de recetas, se me ha ocurrido enviarte una. Igual te ayuda a conseguir más menas o algo. Cuídate, estofado de judías. Vale, en teoría el estofado de judías nos ayudará en la minería. Aquí tienes una receta que heredé de mi abuela. Disfrútala, Robin. Sopa de calabaza. Vale, genial. Pues muchas gracias. Aquí todo el mundo tan amable, eh. Bueno chicos, pues hoy no vamos a regar aquí fuera, por supuesto que no. Por supuestísimo. Tendríamos que pillar un par de cerdos, así que hay que estar atentos al tiempo. Y tenemos también, pues, el trabajo de cada día, ¿no? No sé por qué no... No se reproduce el pez gota. No tengo ni idea de por qué. No sé si necesitan como mínimo dos. Creo que sí, ¿vale? Si es así, pues... No estamos... No nos serviría de nada lo que hemos hecho, chicos. Necesitaríamos meter dos peces, creo recordar. ¿Vale? Uno solo no se reproduce. Hombre, es lógico, ¿no? Esperaremos un par de días y si no, pues, lo que nos tocará hacer será buscarnos otro animal. O sea, otro pez que sí podamos reproducir. Que tengamos dos y ya está. Bueno chicos, pues nada. Voy a hacer todas las tareas diarias y volvemos en un santiamen. Vale chicos, pues ya está todo regado, absolutamente todo. Y tenemos bastantes cositas para vender y para hacer por ahí. Y bueno, esto lo vamos a dejar aquí tal y como está. De momento. Ya lo organizaremos más tarde. Vamos a vender la mayonesa, la berenjena, la lana... Básicamente lo vamos a vender prácticamente todo. Vale, vendemos esto también. Eso me lo guardo, esto también. Vale. Y los dos huevos esos serían para guardarlos, ¿vale? Venga, vámonos de aquí. Vamos a entrar en casa, guardamos estas cosas. Los huevos los voy a guardar aquí en la nevera, por ejemplo. Y el resto de cositas, pues irían aquí. A ver, no se me guardan ahí porque me he equivocado de cofre y es en este. Vale. Esto vale para vender. También se puede vender. Por aquí. Al principio ya está, chicos. Ya no tendríamos nada más. Habría que guardar esto aquí y habría que reciclar la basura, por ejemplo. Vale. Pues listo. Vámonos donde Marni. ¿Y el cuarzo este para quién era? ¿Para quién necesitábamos el cuarzo de fuego, chico? No me acuerdo. ¿Era para algún lote? A ver, era para el lote de geólogo. Sí, vale. Por si pasamos por el centro cívico. Perfecto. Bueno, primero vamos a ir a ver a Marni. A ver si está en la granja. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir a verla y vamos a conseguir algún cerdito más. Faltan dos días solo para que llegue la nueva primavera del segundo año. Pero no pasa nada, chicos. No os preocupéis porque... Hombre, son dos días que ganamos, ¿no? De crecimiento de los cerdos. Lo hemos intentado otros días, pero es que no ha sido posible, chicos. Vale. Un cerdo aquí que se va a llamar... A ver, chicos. El siguiente que tengo yo aquí apuntado, ¿vale? Yo tengo una lista aquí hecha, según me habéis ido comentando. Y el siguiente cerdo es Simón. Genial. Mandaré a la pequeña Simón a su nuevo hogar de inmediato. Simón te ha tocado ser una cerdita en vez de un cerdito. Te he cambiado el sexo, pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a comprar otro más. Sí, podemos. Que no, que no entra. Porque el edificio está lleno. Vale. Pues si no entra, chicos, yo no puedo hacer nada. Habrá que vender algún animal para poder comprar otro cerdo. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? No podemos comprar más. Yo creo que de momento así está bien la cosa. Tampoco pasa nada por tener los cerdos impares, ¿no? O sea, tampoco ocurre nada. Lo tenemos aquí ya en la granja y ya está. Vale. Vamos a dejar medio preparada esta zona. Y yo creo que es buena idea que nos vayamos a las minas, ¿vale? Para intentar conseguir oro. Y así poder poner otro aspersor aquí. Además, también necesitaríamos un esturión. O un par, mejor dicho. Viendo que esto no funciona, yo creo que lo mejor sería... Vamos a esperar un poco, de todas formas, con eso. Pero yo creo que no va a funcionar, chicos. Vale. Vamos a pillar esto de aquí, que tenemos tres lugares de artefacto. Pasa que en invierno, ya sabéis, el lugar de artefacto es un poco engañadizo. En... Sí, engañadizo. Porque puede salir millas, ñovesnibales. Entonces, raíces invernales. Entonces no es muy interesante, la verdad. Bueno, estaría genial. Todo el mundo parece un poco más contento los fines de semana, ¿no crees? Aunque yo trabajo siete días a la semana. Bueno, lo que estaría genial es que me vendieras tú ya las semillas de primavera. Pero eso no va a ser posible, ¿verdad? Parece a mí que no, ¿eh? Vale, podríamos craftear nuestra propia hierba, ahora que lo he recordado, con fibra vegetal. Así que me parece una buena idea para poder dar de comer ahí a nuestros animales. Así que bueno, chicos, voy a ver cuándo salía el esturión, porque no sé si salía ahora en invierno. Y si es así, hay que pillarlo ya. Mira, Maru. Ey, si necesitas que te repare alguna máquina de la granja, házmelo saber. Gracias, Maru. Bueno, antes de buscar lo del esturión, vamos a entregar el cuarzo de fuego aquí. Le vamos a completar un lote y vamos a subir la amistad. Quiero recordar. No, aquí no es. Tampoco. Aquí tampoco, y aquí tampoco. Puede ser aquí. Sala de calderas. Lote de geólogo. Bien. Vale, pues ya estaría. Y ahora, pues, de recompensa tenemos cinco omnigeodas. Genial. Lo que no sé es qué nos faltaba. Ah, nos faltan las babas. Es verdad, chicos. Pues hay que ir a las minas, no hay otra. Vale, voy a buscar lo del esturión y nos vamos a las minas. Vale, chicos. Como veis, sale hoy el esturión porque es invierno y sale en el invierno antes de las 7 de la tarde. Vamos a intentar pescar dos. A ver si es por eso por lo que no se reproduce nuestro pez gota. Y bueno, cuando consiga dos, me voy dentro de las minas a intentar conseguir un poquito de oro. Vale. Vale, chicos. Pues no ha habido manera. Llevo el inventario un poco lleno. Pero bueno, pues nos vamos a ir a las minas igualmente. Para intentar conseguir un poco de oro. Tampoco necesitamos mucho. Tampoco tengo mucha energía, así que me voy a comer el ñame nival. Vale, no es mucho, pero algo nos da de energía. Así que vamos a comernos también esto. La fruta esta. Vale. Equipamos arma. Nos vamos para abajo. Y a ver si conseguimos rapidito las cosas, ¿no? Yo creo que lo suyo va a ser intentar encontrar cuanto antes una escalera para conseguir el oro. Porque me parece a mí que si seguimos así, no lo consigo, chicos. A ver, vamos a ver si nos sale rapidito. Porque es que hemos venido un poco tarde. Y encima mañana tenemos que volver a pescar para intentar conseguir el segundo esturión. Porque si no tenemos dos, creo que no hacemos nada. No estoy seguro de eso. Pero creo que es así, ¿eh? Porque si no, no es normal que el pez gota no haya aumentado en estos días. Vale, vamos a romper esto por aquí. Bueno, mira, una mena de oro. Menos la... una piedra. Dos rubíes. Aquí tenemos... Oro. Madre mía, lo que aguanta el bicho ese, tú. Me ha dejado casi sin vida, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Pues no nos queda otra que... Que avanzar un poquito, chicos. Porque si no... No consigo... Salir de aquí... Bien. O sea, es que estoy pensando... Que... A ver si aguantamos. Yo quería aguantar hasta el nivel 85, pero eso va a ser difícil o casi imposible. Teniendo en cuenta el... Lo que nos quitan de vida. Yo lo voy a intentar, ¿eh? O sea, a ver. Por mí no va a quedar, pero... Si me eliminan... Entra dentro de las posibilidades, chicos. Vale. Yo creo que ya me debería ir... Mira, además está uno de esos tochos. Así que me voy, chicos. Estoy ya sin energía. Son las diez y media. Tenemos nueve menas de oro. Yo creo que está bien así. Vámonos para casa. Y listo. Vale, tenemos un esturión. Necesitamos otro mañana. Tenemos que seguir pillando menas de oro, por supuesto. Voy a pillar esto de aquí, el acebo este. Que me está llamando la atención desde que estaba ahí pescando. Y no lo puedo evitar. Y ya de paso también voy a romper esto. A ver si hay algo aquí interesante. Mirad. Hacha prehistórica. Vale. Pues esto... Lo guardamos y ya está. Lo vendemos, que diga. Porque en teoría... En teoría... La hemos entregado ya. Cuando te sale aquí en el texto... Lo que es, en vez de decirte que Gunther te podría decir más... Es que ya lo has llevado al museo. Así que no tendríamos que tener ningún problema. Vale. Tengo dos huecos de inventario. Estaba pensando en entrar aquí. Podemos entrar. A ver si tenemos algo. Madre mía, hijo. Qué barbaridad. Pues... Podemos romper nada. Nada, chicos. Que ahora vengo otra vez. No pasa nada. Voy a guardar, eso sí. Voy a guardar aquí... Las semillas estas. Y acabo de fijarme en que no hemos recogido el... El jarabe de arce y eso. Vale. Son las doce. No sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Vale. Vamos a vender. Siluro. ¿Qué hacemos? ¿Lo vendemos o no? Suelo. Bacalao largo. Perca. Siluro tendría dos. Lo podríamos reproducir, eh. Vale. Esto lo vendo. Vale. Eso lo tengo claro. Y esto también. Barbo no lo quiero para nada. Esto también lo vamos a vender. Los rubíes me los guardo de momento. Y el siluro. ¿Qué hago con el siluro, chicos? Tenemos dos bacalaos largos, eh. Este pez es difícil de pescar. Y dos cachuelos. Y dos siluros. Es que tengo dos de cada, tú. Podríamos hacer aquí una piscifactoría si queremos. Me lo voy a guardar, chicos. Fijaos lo que os digo. Vamos a hacer aquí una piscifactoría que vais a flipar. Vale. Pues voy a pillar... Voy a pillar... Voy a pillar. Por ejemplo, mira. De calamar de medianoche también podíamos hacer... Hacer eso. Voy a guardar aquí todos los peces, chicos. Porque esto lo vamos a hacer... Vamos a hacer un montón de peces aquí en casa. Bacalao largo tenía otro aquí. Mira tú por dónde. Y de carpas también podemos hacernos... Una piscina. Que es buena idea, eh. La trucha arcoiris también vendría bien otra. También vendría bien otro pulpo. Bueno, en fin. Voy a guardar por aquí esto. Bacalao largo. Este sí lo podríamos vender. Y las dos carpas aquí. Porque esto es para hacer una piscina. Está clarísimo, eh. Vamos, lo tengo claro clarinete. Vale, vamos a pillar las dos huevas de super pepino. Las metemos aquí. No sé por aquí si tenemos algo para guardar. Mirad. Cirola salvaje. Esto para vender. Perfecto. Y aquí pues que me guarde lo que quiera. Podemos hacer dos lingotes de oro. Que significa dos aspersores nuevos. Así que me parece genial. Vale. Venga, a ver si lo dejamos todo hecho. Vale, guardamos por aquí el melocotón. Que esto es muy interesante. Los rubíes los voy a poner aquí también. Y el vino. El vino también lo deberíamos guardar. Vale, vino de naranja. Teníamos hecho vino de arándano. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Pues ahora mismo tenemos todo esto para vender. Y el resto para guardar. Así que no debería tener yo ningún inconveniente. Vale. Vendemos todo esto. Seguimos teniendo espacio de sobra para... O sea, espacio de sobra. No, seguimos teniendo peces de sobra. Así que muy guay. Vale. Encurtidos de hojas de té. Ojo, que las hojas de té me hacen encurtidos. Pues eso me viene muy bien, chicos. Vamos a hacer la esta de melocotón. Es mejor que el encurtido. Pero el encurtido lo voy a guardar. Aunque lo deberíamos vender. Porque no he vendido todavía ningún encurtido. Así que completaríamos el envío de encurtidos. Aquí hay un logro. Fijaos aquí. Aquí hay un logro de artículos enviados. Y pone que sí he enviado tarros de encurtido. Así que a lo mejor lo guardo. De hecho lo voy a guardar. A ver. Hemos enviado todos los tipos de huevos ya. No hemos enviado ninguna zanahoria cavernaria, curiosamente. Bueno, pues ya enviaremos alguna. Y entonces los encurtidos estos los voy a guardar. Y ya está. No hay ningún problema. Lo que sí voy a hacer es... Estaba pensando en hacer aquí... Por ejemplo... A ver. La esta no. Pero había algo que tenía yo por aquí. Uva. Ojo, que tenemos uva también aquí, ¿no? He visto uva duplicada. Fijaos. ¿Lo habéis visto? Tenemos ahí. Tenemos 20 uvas. Eso lo solucionaremos regalándole a Vincent muchas uvas que le encantan. Pues nada, chicos. Hemos apurado el tiempo hasta el final. Mañana voy a tener un problema de energía, pero no me preocupa. Comemos lo que sea y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. Vale, vale. Antes de despedir el vídeo del todo, tenemos que elegir pesca de nivel 10, que hemos llegado a nivel máximo, marino o as del señuelo. Las trampas para cangrejos no requieren cebo. Las trampas para cangrejos no atrapan basura. Yo creo que as del señuelo es lo mejor que hay, porque no gastamos cebo y tenemos en las trampas de cangrejos siempre un farmeo. Vale, chicos. Pues ahora sí. Chao. Chao. Chao.